Están rapeleando por esa avea en mi momento, ¿no? ¡Lo tengo en la mira! Yo también, le seguí apuntando en un ojo. Yo no tengo tanta mira, pero lo puedo ver. Espera, espera, espera. Van a abrir el punto 3. Ya están en el cuarto piso del segundo piso en los balcones, en el bridge. Abrieron bridge, abrieron bridge. Bridge abierto? Opinieron el bridge. Se ve uno en el balcón, se sigue ahí en el balcón. Por escaleras de espiral pareciera. Botaron una cegadora. Este hermite está entrando calladito por el bridge. Está entrando calladito. Se salió otro. Otro por principales. Otro por principal. Primer piso. Está, está por el bridge. Por ahí. Siguen el bridge uno. ¡Ajue de puta! Siguen el bridge, siguen el bridge. Cuidado la ventana del bridge también. Está entrando. Entró a donde abrió, al bridge. Salió, salió. Sigue ahí, sigue ahí en el bridge. Se volvió a meter. Amarillas, amarillas, amarillas. Se volvió a meter en bridge. Se volvió a meter en bridge. Por atrás, por atrás. Ya entró el del bridge. Ya lo mataron al del bridge. Ya lo mataron. Ya no hay nadie en bridge. Ya no hay nadie en bridge. Ya no hay nadie en bridge. Tenemos aquí en bridge. Nadie en bridge, nadie. Nadie en bridge, nadie. Tengo alarma de proximidad. Yo les digo si alguien sube por el... Por puerta A, por puerta A. Por puerta A. Tengo el bridge. Tengo el bridge. Tengo el sedax. Tranquilo ustedes que no hay nadie en ese balcón. No hay nadie. Cuidado de... Voy a entrar ahí afuera si quiere. Sí. Está ahí. Viene uno. Los atacantes han localizado una bomba. ¿Se notaron aquí? En amarillas, amarillas, amarillas. Tengo a Excelsior por la espalda. Sólo está vivo uno de los atacantes. Recepción segundo piso. Pongo cabero. ¡Es un frito de aclamentado! ¡Así no lo mato! ¡Mire eso! ¿Dónde está, marica? ¡Mire eso! ¡Ah! ¡Ush! ¡Ush! ¡Qué control de arma, oiga! ¡También cierre el hatch, por favor! ¡Ah, no! ¡Pues qué pena con ustedes! ¡Que acá está abierto también! ¡Cierre también! ¡Cierre también! ¡Están tratando de... ¿En dónde? ¡Tubarao! ¡Pendiente! ¡Tubarao! ¡Estoy pendiente! ¡Estoy pendiente! ¡Estoy pendiente! ¡Señor mío bendito! ¡Señor mío bendito! ¡Pócalo en el techo! ¡Pócalo en el techo! ¡Pócalo en el techo! ¡Pócalo en el techo, memoria! ¡Pócalo en el techo! 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 ¡Lo alcanza a agarrar! ¡Lo alcanza a agarrar! ¿Ya abrieron? ¡Ya abrieron! ¡Abrieron! ¡No se la cagás! ¡Abrieron y son muertos allá! ¡Lo siento! ¡En amarillas! ¡No! ¡No, no pasa nada! ¡En amarillas hay explosión! ¡Bueno! ¡Un drone! ¡Sí, a main! ¡Fueron tres drones! ¡Ah, no! ¡No, fue un drone y una main en Clayman! ¿Dónde es amarillas? ¡Aquí! ¡Pintres! ¡A la derecha! ¡Ya estoy llenando la cámara! ¡Están droneando espiral! ¡Hay gente en espiral! ¡Eh, cuidado Excelsior! ¡Te va! ¡Aquí! ¡Ay, qué bueno! ¡No se así! ¡Muy bien! ¡Que bueno! ¡Vamos allí! ¡Para la izquierda! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Para la izquierda! ¡Amarillas! ¡Amarillas! ¡Media vida! ¡Menos de me too! Una vida. Una amarilla. Queda el Welsky, me va a atacar. El último parece que está en bridge. Amarillas. La pincha. Queda uno. Queda uno. Queda uno. La pistola. Sí, están amarillas. Uy, qué lindo. La historia de los defensores. Enemigos eliminados. One shot. Oh, my God. Todor shot. Sí, se ven por amarilla. Están viendo cómo la ven. No. 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 Abajo en amarillas no hay nadie. En este, en este hay alguien. Por arriba de amarillas parece que hay alguien. Arriba hay alguien. Ay. Está arriba ya. What the fuck. No. 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 Está muerto ya. Qué pena. De puta. Perdón. Perdón. Aquí hay uno. Buenísima. Diffuser aquí. aquí hay otro, mismo place, pin 2, destruyó la cámara por principal agente, queda el último atacante, el otro está por recepción, recargando, como por aquí, cuido qué lindo es eso, Axel, se ha eliminado, misión completada, no, no lo mate yo, no, pero estuvo bien pensado, estuvo bien pensado, estuvo bien pensado, no, tranquilo, tranquilo ahora es de ir a por otra puerta, aquí va a ser mucho calor no vayan a destruir mi cámara, está ahí en ese piso hijo de perra, no me lo puedo creer por un huequito te reíste recargo ah, joder ah, joder ah, joder ah, de puta dos en pin uno, se lanzó por principal otro está en B en espiral hay uno y dentro del mapa están los 5 jajaja está mal difícil está bueno, está bueno está bueno está bueno está bueno está en cuartico pequeño de amarillos muy bien uy es ahí no son dos menos baño uno y el otro se está acercando en punto 5, dos en punto 5 el otro está detrás de la sangre el otro está ahí mismo al fondo ahí mismo al fondo ah los aliados han sido eliminados oiga que los spinos hagan daño, ya se puso muy pisajoso, no? si, no, no me gustó que aparte uno está distraído con el man gritando ahí quejándose ah, perdón, doy indicaciones ah ah está no tendrá cuidado al fondo no más mmm no fue con el C4 disparando, lanza el misión es un tiro C4 ahí viene, ahí viene uuuh uy, Excel ya está adentro what the hell, bro? rompieron la mira hay dos dos, ahí dos de marqué dos de marqué la mira está abierta Ponlo, 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 demonio. Saki, a la izquierda. Uy, malparido. Uy, que susto. Uy, que buena, muchachos, por favor. No puedo creerlo. Yo no le gané. Fue queso. Muy buena, queso. Bueno, muchachos. La pasación. Muy buena. Algún día quedareis. Algún día. Sí, pero no. Ay, ay, ay.